¡Aquí vas! Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no pienses ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya, nada es igual No, no, no Y es que al besarte tú me haces mal Si tú no estás Dame una razón Para no morir Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que te encierro? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada Y lentamente se me va la fe Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento 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 A nuestro favor Y tu calma sea el cielo Mira mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya nada, es igual Y es que al pensarte todo nace mal Si tú no estás, dame una razón para no morir Lento, lento No te pareces nada, viento, lento, no, no, no Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón para no morir Lento, lento Lento, lento, lento ¡Se acabó! Lento, 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 lento Gracias.